¡Conechiwa Ninja! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a un episodio del podcast. Esto va a ser un podcast en abierto. Va a ser no sólo para la gente que está dentro del Dojo Beat de la comunidad, sino para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque voy a empezar a hacer entrevistas para que conozcáis a la gente. Bueno, pues a la gente que está dentro de la comunidad, que le interesa el contenido que estamos generando aquí dentro. Y bueno, me interesa mucho a mí también conocer quién tengo dentro de mi comunidad. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a Silvia. Silvia Sentellas, ¿qué tal estás? Muy bien, Jaume. Buenos días. Gracias. Gracias a ti por apuntarte, por ser mi conejilla de indias, la primera persona que viene aquí al Dojo Virtual a esta primera entrevista. Será una entrevista cortita, ya te lo he dicho aquí fuera de... fuera de cámaras no, pero fuera de grabación. Y me interesa hablar contigo porque tú eres asistente virtual. Entonces, cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, primero, haz una breve presentación tuya, pero me interesa preguntarte sobre tu profesión. Bueno, pues como yo soy Silvia, bien has dicho, realmente yo soy administrativa de profesión. En el mundo offline siempre he trabajado como administrativa y bueno, pues hace unos años me he reinventado como asistente virtual. Y bueno, pues la asistencia virtual consiste en... bueno, nosotras somos profesionales independientes que ofrecemos nuestros servicios a proyectos que pueden ser cualquier tipo de emprendedor que tenga cualquier proyecto que necesite delegar unas tareas. Sabemos que poner en marcha un proyecto, pues bueno, sea de lo que sea, hace que tú, pues bueno, en tu caso, pues si generas contenido y demás, bueno, depende el volumen que tengas de contenido, pues llega un momento en que a lo mejor necesitas delegar, pues no sé, en que la gente te controle las redes sociales, ¿no? Porque tienes un volumen grande de publicaciones. Aunque las publicaciones sean programadas, pues bueno, hay alguien que las tiene que programar. A lo mejor tú, por ejemplo, en tu caso, las puedes hacer y la otra persona, pues se encarga de hacer pues nuggets, pequeños nuggets o creatividades. Entonces, nosotras somos personas que estamos ahí dando apoyo en tareas que son necesarias, pero que no son el foco principal del negocio, ¿vale? Pues desde tareas administrativas, pues como los negocios que tienen contabilidad, que tienen facturación, tareas pues también creativas, ¿no? De tema de subir contenido a redes sociales, tareas de atención a la comunidad, ¿no? Porque hay muchos negocios que tenemos que distinguir, ¿no? Entre comunidad y seguidores, pero bueno, sean comunidad o sean seguidores, tienes que darle esa atención. Entonces, claro, si hay una persona que tiene, no sé, una agencia de marketing, pues todas esas tareas recurrentes que son necesarias para que también su negocio funcione, las tiene que ir delegando y las delega en asistentes virtuales. Entonces, eso es un poco como navaja suiza, ¿no? Es un poco de secretaria administrativa, community manager un poco también, ¿no? Un poco de todo. Sí, puede ser un poco de todo y, bueno, luego cada una nos especializamos en un área. Por ejemplo, yo tengo compañeras que pueden ser más técnicas, aunque muchas de nosotras tocamos muchos palos, pero yo, por ejemplo, pues no sé, hay compañeras que te pueden hacer perfectamente, pues una landing page o están más familiarizadas a lo mejor con el email marketing, ¿vale? Entonces, pues cada una tenemos, digamos, un punto fuerte, ¿no? En mi caso, pues a lo mejor son más las tareas administrativas que las técnicas, aunque las conozco por encima, pero ya te digo, luego está ese punto, ¿no? En que cada una, pues en función de lo que nos gusta, pues tenemos una especialización u otra. Y cuando dices que tienes compañeras que os especializáis cada una en áreas distintas, es porque, es decir, tú trabajas por cuenta ajena, creo, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es que dentro de la misma empresa hay como varias asistentes virtuales? ¿O cómo funciona esto? A ver, sí, a ver, no, el tema es que cada una, en función de lo que luego nos gusta, ¿vale? Claro, nos especializamos. Yo tengo compañeras, por ejemplo, que el tema de organización, organizar el negocio, le encanta. Entonces, el tema administrativo, por ejemplo, no le gusta nada. Pues ella se encarga, por ejemplo, pues eso, de planificar, de organizar la estructura, pues eso, lo que es la planificación en sí de todo lo que puede conllevar el proyecto. En mi caso, pues a lo mejor son más las tareas administrativas, de contabilidad, facturación y demás. Hay otras que a lo mejor hicieron la formación de asistencia virtual, pero luego se han especializado también y son pues como project manager. O sea, cada uno que luego en función de lo que le va gustando, pues coge un camino u otro. Vale. Acabas de decir una cosa muy interesante, que es cuando hicieron la formación de asistencia virtual, ¿dónde se estudia eso? Porque claro, yo repito, hasta que no empezó a entrar gente en mi comunidad diciendo, hola, soy patatí patatá y soy asistente virtual. Y yo pensando, pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Porque hay como dos o tres, ¿eh? En la comunidad. Y digo, ¿y esto qué es? ¿Dónde se estudia eso? ¿Cómo se aprende? Vale, pues yo creo que, bueno, pues como en muchas otras formaciones que, bueno, que yo creo que desde la pandemia aquí es como que han saltado un poco más, aunque estaban ahí detrás, pero yo creo que en la pandemia se pusieron un poco más en auge, ¿no? A ver, pues yo hice mi formación online, ¿no? Con, bueno, voy a decirlo, con Esther Mayor, que, bueno, pues es la C. Ay, pues no sé quién es, ¿eh? Pues ella es, Esther Mayor, es la CEO del Instituto de Asistencia Virtual. Ah, pero, o sea, directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, Instituto de Asistencia Virtual. Y luego, pues hay, yo conozco otras compañeras, es que no sé decirte, pero conozco otras compañeras que lo han hecho en diferentes, claro, son todas formaciones online. Claro. La verdad es que son todas, yo creo que igual de válidas, porque te das cuenta que al final, más o menos, la base es la misma, ¿no? Porque, bueno, a todas nos enseñan, pues es muy importante también la mentalidad, ¿no? El cambiar ese chip que tenemos de forma de trabajar, porque, claro, siempre estamos acostumbrados a trabajar, pues con unas directrices, con un jefe y tal, entonces, bueno, pues hay que cambiar esa mentalidad pensando que tú, o sea, ya no tienes jefes, tienes clientes, el trabajo es diferente, es una colaboración, no es, ¿sabes? Entonces, bueno, pues empiezan todas más o menos igual, ¿no? Con esa mentalidad y luego, pues, enseñándonos cuáles son nuestras funciones. Y ahí, pues, casi que es lo mismo, ¿no? Que como cuando haces una carrera o estás estudiando en la escuela, ¿no? A ti te vienen de, ostras, pues, yo quiero estudiar, no sé, pues ciencias, yo quiero estudiar artístico, pues esto es lo mismo, a ti te dan una base como de todo, ¿no? De todas las tareas a las que una asistente virtual puede dar soporte, y entonces ahí a ti se te abre la visión de cuál sería tu especialidad, porque ves cosas que te atraen y cosas que no. Entonces, pues, bueno, ya te digo que cualquiera de los institutos o academias o formaciones que hay online, yo creo que son todas igual de válidas. Qué gracia, o sea, no hay unos estudios reglados como tal, ¿no? Es decir, son cursos online de, bueno, pues gente que se ha especializado en eso, ¿no? Y te dice, te brinda un poquito su conocimiento. Me recuerda un poco a cuando yo estaba estudiando diseño gráfico, que tú piensas en diseño gráfico y tú piensas, pues bueno, pues en abrir Photoshop y ponerte a hacer cosas, pero claro, pero yo estudié tipografía, ilustración, packaging, motion graphics, diseño, redacción publicitaria, o sea, estudié un poquito de todo, y entonces pues cada uno se fue especializando más en una cosa o en otra. En mi caso me especialicé en diseño web, no porque era lo que más me gustaba, sino porque era de lo que fui encontrando de abajo. Pero bueno, pues oye, pues qué curioso todo lo que cuentas. Yo aquí tengo una pregunta, es, vale, entonces tú te dedicas a esto, trabajas por cuenta ajena, pero aparte también, pues como mucha de la gente que está en el Dojo VIP, pues también creas tu contenido en redes sociales, ¿no? Sí, sí, porque bueno, pues en la formación te dicen que lo importante en este caso es tener visibilidad y ya, o sea, tener redes sociales lo que hace es que es como tu currículum, ¿no? Que ahora en el mundo virtual, o por lo menos la mayoría de gente con la que me relaciono, ya no se llama currículum, ¿no? Ahora se llama como pasaporte de habilidades. Pues la primera vez, perdona, la primera vez que escucho ese término, pasaporte de habilidades, me encanta. Pues nosotras ahora no hablamos de currículum, hablamos de pasaporte de habilidades, ¿por qué? Porque en ese documento, que viene a ser un símil, ¿no?, a un currículum, con tu foto, tu contacto y demás, pues lo que hacemos es poner en qué herramientas conocemos o que estamos un poco especializadas, ¿cuáles son nuestras herramientas también blandas, o sea, qué tenemos, o sea, pues si somos empáticas, trabajadoras en equipo o no, o sea, y qué te puede ofrecer el trabajar con nosotras, ¿no? O sea, cuáles son los beneficios. Por eso ese documento ahora no se llama currículum, sino pasaporte de habilidades. Pues, bueno, no sé, me he ido un poco... Ah, sí, ¿qué utilizo? Bueno, pues estábamos comentando que publicamos en las redes sociales. Pues nos dicen que es como también, pues eso, tu currículum, ¿no?, porque te das cuenta, ¿no?, que cuando hay alguien que ha visto alguna publicación tuya, enseguida te salta el aviso, culanito, ha visto tu perfil. Entonces, claro, es un escaparate, es una forma de que la gente te conozca y puedas tener, pues no sé, un poco como de autoridad o simplemente la gente ve curiosea quién eres. Entonces, yo publico, la verdad es que soy una fan, aunque no me da mucho el tiempo, pero bueno, intento estar presente tanto en LinkedIn como en Instagram. Bueno, había dejado Twitter y ahora estoy ahí otra vez y, bueno, digamos que son las dos que tengo, ¿no?, LinkedIn y Instagram. Y, bueno, pues las herramientas que utilizo, pues yo imagino que sean las que todos tenemos. De hecho, bueno, tengo que agradecerte a ti porque las publicaciones de LinkedIn las programo a través de Publer. Ah, mira, sí, que os la recomendé yo a través de la, aquí dentro de la membresía. Correcto. Yo estoy encantado, ¿eh? Sí, 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 yo no la conocía y gracias al podcast que, bueno, que nos pusiste, la tengo y entonces, pues bueno, publico, hago las publicaciones en LinkedIn a través de Publer, las tengo programadas. Y el contenido que yo pongo, pues bueno, siempre suelo hablar, pues un poco de, bueno, pues de qué es la asistencia virtual, cuáles serían los beneficios, ¿no?, de contar con un asistente virtual, qué podemos ofrecer, cuáles son mis servicios, que ya lo he dicho. Y a veces, pues bueno, también filósofo un poco, no sé, me gusta filosofar y pues pongo alguna frase o algún, pues a veces hago un post en LinkedIn y pues un poco más de, pues de cosas cotidianas del día a día, ¿no? Yo creo que, yo creo que es interesante, ¿no? Y que es importante también que, que bueno, pues cuando queremos darnos a conocer por algo que hacemos, pues para que la gente sepa de nosotros y, pues pues nos contacte para, bueno, pues para, pues para que trabajemos para ellos o pedirnos un servicio, lo que sea, creo que está bien lógicamente hablar de lo que hacemos pero, y darle valor a eso, pero también de vez en cuando, pues como tú dices, ¿no? Filosofar un poco y hablar de cosas que te gustan, ¿no? Y hablar de otras cosas, ¿no? No siempre, no siempre, porque pues para eso, pues ya tenemos Instagram y las historias y otras cosas, pero creo que también eso, pues como que ayuda a la gente, ¿no? Que no te conoce, a conocerte un poquito más, ¿no? Y a decir, vale, esta persona se dedica a esto, ya lo sé, ya me está quedando muy claro pero, mira, pues hoy ha hablado sobre este tema, mira, pues ya empatizo un poquito más con ella, ¿no? Sí, yo creo que van a ser, o por lo menos a mí es lo que me gusta, ¿no? Porque yo he tenido conflicto conmigo misma cuando empecé porque, claro, yo soy muy yo, soy muy mía y yo me muestro tal y como soy entonces, claro, te recomiendan, ¿no? Que tengas, que te crees una imagen y tal, ¿vale? Sí, yo la imagen me la tengo que crear pero lo que no quiero hacer es engañar a nadie o sea, yo soy como soy si soy alegre, soy divertida soy colorida o sea, pues yo quiero que sí, que mis perfiles demuestren eso entonces, aparte de mi profesionalidad como administrativa y ahora como asistente virtual pues también me gusta mostrarme, pues eso, ¿no? cuáles son los temas que a mí me interesan del día a día y no hablo nunca o sea, son temas sobre todo de pensar, ¿no? No te voy a decir filosóficos pero sí de reflexionar porque creo que estamos en un punto en que la gente nos olvidamos de reflexionar y de darle valor e importancia a ciertas cosas entonces, pues eso yo por eso tenía esa discrepancia no, es que tú tienes que poner lo que haces sí, sí pero yo creo que la gente cuando vea ese perfil vea de verdad quién es Silvia que es una persona, pues eso aparte de trabajadora pues soy divertida, alegre que me encanta la gente y no sé es importante, ¿no? hacerlo, como tú también has dicho, todo o sea, ver qué es lo que ofreces a nivel profesional pero que además también te tocan un poco, ¿no? Claro, claro, claro sí, sí, sí no, es que estoy totalmente de acuerdo porque te voy a contar si ya sabes un poquito también qué es lo que voy haciendo yo y todo eso Sí, correcto Bueno, pues nos acercamos un poquito ya a la recta final tampoco te quiero robar mucho tiempo pero me gustaría saber bueno, si aparte de bueno, pues de lo que ya has estudiado tanto de administración como de asistencia virtual si te sigues formando o qué canales utilizas pues para estar al día en lo tuyo o en las cosas que te interesen Sí yo sí, es que soy una persona muy o sea, inquieta, ¿no? en este aspecto me encanta pues no sé aprender de muchas cosas de tanto el mundo online como por fuera soy una persona súper activa en diferentes historias entonces sí yo me he seguido formando ya te digo aparte de bueno, he hecho una formación pues mira con María Sahib de Community Builder he hecho una formación de Media Bayer o sea me atraen cosas y me gusta pues eso estar en conocimiento ¿qué pasa? pues lo que antes comentábamos fuera yo pues sí veo gente que pone contenido y pues me suscribo a Newsletters ¿no? pues por ejemplo pues eso estoy suscrita a Newsletters pues ahora lo estamos comentando de María Sahib porque a mí el tema de comunidades es un tema que me atrae mucho porque yo fuera del mundo online he estado siempre muy metida y muy presente en en asociaciones porque entiendo que claro entiendo que es son entidades muy importantes para el funcionamiento de la sociedad de cualquier población ¿no? entonces yo transpolo las asociaciones del mundo offline a las comunidades del mundo online entonces pues bueno por ejemplo pues con ella pues me gusta seguir su Newsletter y el contenido que pone por eso porque me gusta mucho el tema de comunidades y bueno pues no sé si tengo así algún referente más porque claro me llenan tanto todo sé que si alguien habla de marketing pues mejor me suscribo pero luego veo que no es lo mío pues me desuscribo y bueno pues por ejemplo estar en comunidades como la tuya o como en otras que estoy también por ahí pues te hace estar en constante no sé si tanto aprendizaje pero más abierta a nivel mental ¿vale? porque aprendes mucho de toda la gente que está ahí dentro y te dan ideas para cosas que luego a lo mejor tú puedes aplicar a tu proyecto ¿no? Sí estoy de acuerdo y yo hago hago un poco lo mismo es decir intento estar en comunidades de cosas que me aporten y depende de cuándo me doy de alta me doy de baja ¿no? depende porque porque tampoco tenemos tiempo para todo ¿no? ojalá pero pero eso entonces yo igual también pues hay newsletters que me doy de alta venga y luego luego unos meses llevo tiempo sin leerla me doy de baja y cuando ya vuelvo a tener tiempo para eso pues me vuelvo a dar de alta ¿no? entonces vamos diciendo así muy bien así es vale pues ya me queda preguntarte pues bueno preguntarte no que le digas a la gente pues dónde te pueden encontrar si quieren conectar contigo pues para seguirte ver las cosas que publicas o consultarte cosas relacionadas con tu trabajo bueno asistencia virtual vale pues bueno yo como he dicho antes tengo dos redes sociales que llevo más activas que son Linkedin y Instagram pues bueno es tan sencillo como en Linkedin buscar Silvia Centelles Campillo y en Instagram igual vale Silvia Centelles Campillo no tengo ningún otro pseudónimo ni nada y bueno pues ahí me pueden encontrar en las dos en las dos redes y ver lo que hago como asistente virtual y qué cosas publico y a quién sigo y qué cosas me gustan de la gente que sigo a veces dice más de una persona a quién sigues que lo propio que que lo propio que publicas ¿no? genial yo creo que sí bueno pues muchas gracias Silvia pondremos enlace a tus redes pues en la descripción o donde vaya a publicar esto genial para que la gente lo tenga lo tenga en mano y ya está pues eso pues agradecerte tu tiempo espero que a la gente le haya gustado esta entrevista a mí me ha parecido muy interesante descubierto cosas que no que no sabía o sea que o sea que te lo agradezco y y nada más pues al resto de gente que está aquí escuchándonos o viéndonos pues eso pues muchas gracias también por vuestro tiempo y nos veremos en el siguiente podcast nos escucharemos hasta luego chao chao